pues muy buenas a todos bienvenidos un día más a esta serie de The Last of Us parte 2 directamente capítulo 8 ya y bueno no 8 no 10 no me parece sí sí 10 perdón ya no sé de dónde estoy y bueno lo dejamos justo en esta zona de aquí para que poder avanzar supongo que tendremos que cruzar por aquí habíamos registrado este edificio por mala suerte bueno digo mala suerte cuando parecía que me estaba reponiendo un poco de munición y tal me atacaron los tipos me dejaron bastante en la ruina otra vez pero bueno lo logramos y tengo que decir que guardé la partida y cuando hoy la he vuelto a encender me habían dejado porque abrimos una caja fuerte y todo me habían dejado no sé por qué porque lo guardé justo después de todo eso como si todavía no lo hubiera abierto y pues sí que he conseguido no sé por qué había como más cosas más materiales lo habían dejado y he podido desbloquear en la fase de aquí de pastillas esta zona ahora que es para para hacer más potentes las bombas e incluso hacer flechas explosivas con lo cual bueno pues pues bueno mejor nada así vamos a más que dar un comentario para qué para que lo para que supierais de qué va la cosa y vamos a seguir pero ya subo que es por aquí esto estará cerrado así que supongo que sea por ahí vale también bloqueado vale esto sí se pone cuidado no colocar contenedor en la rampa rampa resbaladiza vale no parece que haya nadie por aquí me imagino que se referirá a esto no a vale ya entiendo vale parece que ya ya pilló la cosa esta zona me acuerdo la primera vez que lo hice cuando jugué por primera vez me costó un poquito pillar lo que querían que hiciera y me parece que lo tenemos que hacer es colocar el contenedor aquí arriba justo que cuando lo soltemos nosotros empiece a bajar y rápidamente ir a la cadena y abrir para que pase vale no hay nada más ya por aquí esto sirve para algo pues no venga pues vamos a a probar a ver si esto funciona a ver si va porque estamos de ser tan fácil un poco así a ver vale sí un poco así rápido bien lo hemos logrado ya os digo que la primera vez que lo hice no fue tan fácil me estuve bastante rato tengo que decirlo pero bueno parece que me acuerdo de las cosas aunque haga bastante que lo que lo que lo que me lo pase bueno al haberlo hecho ya dos veces este juego me lo pasé dos veces ya supongo que quieras que no en el subconsciente se queda ¿no? vale pues ya estamos puedo desbloquear esto si quisiera volver para atrás aunque no lo creo pero bueno puede ser por aquí arriba por aquí hay un sitio y por aquí también pero por aquí no sube yo por aquí no sube por aquí por aquí bueno ahí está el hospital joder creí que era más cerca no veas es verdad que el hospital está el quinto pepino vale tendremos que meter por aquí supongo pues sí vemos a alguien voy a investigar un poco como siempre tenemos que ir por el andamio este de aquí quizás quizás cuidado ya como bajo ahí no tengo ni idea no tengo ni idea joder así que caiga por donde caemos me voy a matar ¿no? no sé no veo tampoco ninguna ninguna escalera y así ahhh vale por aquí por aquí pfff que no me fío nada se ha cerrado No me fío, tío, no me fío A ver Bien Bien, 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 bien Vamos a otro coleccionable Esto me lo quedo, un cóctel molotov, genial He sido gratis, ¿ves? No hay que hacerlo No tengo que fabricar nada ahora Bien Salida por ahí Bien Pues vamos Oh que zona más guay ¿no? ¡Bua! mal rollo dios ¿qué es eso, tío? hostia 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 no hay nadie, tío tiene mala pinta pinta muy mala otro más genial acechadores mierda tengo que ver cómo salir con cuidado voy a ponerme aquí protecciones mierda por dónde se sale voy a ponerme aquí por qué voy a ponerme aquí por qué voy a ponerme aquí por qué Vale. Voy a probar. Bien. Uno. Hay que ir con mucho cuidado. Mamón está ahí, tío. Ahí, ahí. Uno menos. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Hale? ¿Hale? ¡Utama! ¡Cabrón! 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 ¿No? ¿Vais? ¡Cabrón! ¡Bien! No puedo correr, ¿eh? ¡Joder! ¡Cantos! ¡Cantos! ¡Qué tío! ¡Qué cago en! ¡Qué cago en! ¡Joder! Pues no, ya está, no hay más. ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Me puedo hacer ya! ¡Lichas explosivas! ¡Genial! ¡Vámonos! Aquí no escucho ni groma, ¿eh? Mira por ahí, ¿no? ¡Bueno! ¡Hemos salido, joder! En una zonita, tío Bueno, espérate, que a lo mejor hemos de volver a entrar ahora Ya no está tan lejos, venga Por aquí hemos acortado, ¿no? Por aquí puedo entrar Por aquí Desde aquí no puedo llegar a la calle ¡Ah! Tengo que volver ¡Qué asco, tío! Vamos, que no se ha acabado esto, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Hay que llegar hasta la calle! Aquí se ve uno al menos Ahora sí Vale Hacer una cosa ¿Qué coño? ¿Qué está encima, tío? ¿Pero por qué? No he entendido esto, eh No he entendido mucho esto si vienen por aquí genial joder pero me ha estallado ahí tío no sé por qué me han estallado las bombas y yo no a lo mejor le he petado yo sin querer con suerte que han venido todos por ahí suerte madre mía voy a investigar primero a ver si hay cositas por aquí y ya esto estaba vamos a full bien me ha ido muy bien eh tío esta arma va muy bien va muy bien estos son horribles eh tío los que no se les detecta eh vienen si te aparecen sin hacer ruido tú no puedes ver los que hay ya es acojonante eh vamos a pillar todo lo que pueda parece que ya no hay más de otra manera no había mucha cosita por aquí lo bueno es que mira ahí van apareciendo por esta zona todos pues nada bueno ahora por donde me voy por aquí por aquí se oye un ruido no vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh venga hombre en el agua también ya peleándome con ellos Me deja, no me deja A dormir, venga Gracias, adiós Madre mía, otra liada Empieza a hartar Seattle ya, eh, sí, sí Hombre, qué raro, ah, mira por aquí Bien Cuidado, eh, que no haya nadie por aquí Hostia, mira Hola, pues mira No hubiera salido, eh, vivo Muy bien Toma ya Se ha caído con las ganas, tío, de fastidiarnos Mira, puedo hacer bombas Las flechas explosivas hay que probarlo, eh Conudo Y ahora hay algunos que están enganchados en la pared ya, lo que me falta, tío Por aquí ya no hay más camino, parece A ver Por aquí Espérate ¿Hay algo? Ah, no No, 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 no ¿Qué dice? Quiero mi hacha, mi hacha Vale, supongo que tenemos que ir a este lado Por aquí no podré ir Tenemos que cruzar por aquí Vale No A ver Cuidado, ahora Es que no me fío, tío Ah, mira Por aquí se puede subir, eh Si hubiera alguna Alguna historia rara No me mola, tío, esta escalera, eh Alarga Algo va a pasar aquí ¿Ven las calles? Vale Muy bien ¿Dónde coño he acabado? Vale Voy en el Square Station Como si salimos de una estación ¿Dónde estamos? Estás aquí Y el hospital Allí Se ataja por el parque Vale Vámonos por el parque Vamos a ir con cuidado ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? La música está La música está Joder 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 Mierda ¿Dónde es? Están muerto He muerto He muerto Ya no ríen tanto, ¿no? Ahora Me va orientando Queda otra, eh Ya no ríen tanto, ¿no? Ya no ríen tanto, ¿no? Está muerta, chaval Ya no ríen tanto, ¿no? Pero ahí es por donde hemos venido ¿No? Estos son los Scars Con cuidado con esta, eh Entonces, la música está ¡Hala! Pasa. ¡Hala! 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 Me han colgado la piña, eh. Uy. Acá hay más, eh. ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Ya la veo! claro son dos señales ahí hay otro joder pero cuántos hay han acabado o qué no tío está plagado plagado me cago no hospital deben de ser los Scars no importa el hospital más vale que Nora no esté colgada ya están la verdad es que por esas hierbas era fácil poder pillarles por sorpresa he inspeccionado mucho si hay alguna una cosilla para pillar pero bueno da igual vale esta carretera lleva al hospital ahora hemos de ir por la puerta esa de ahí supongo cambia pues los Scars estos no veas dan mal rollo dan miedo los cabrones debo cruzar la puerta del control y claro pues por dónde va a ser pues por aquí por la parte más difícil como siempre muy bien tengo una hecha ¿no? de estas ¿por qué no lo tengo equipado? vale era así para ponerlo vale vale que lo he quitado antes no sé por qué recuperado despacio hay una puerta no veo a nadie por aquí ahora mira coleccionable por aquí nada pues entraremos por la puerta nada por aquí ahí ahí hay algo bueno un poquito de munición materiales habrá una caja de herramientas quiero salir aún déjame investigar por favor no puedo hacerme nada más vale pues ahora sí por ahí se puede bajar la zona no va no pasa nada se puede entrar por aquí rompiendo el cristal no hay nadie si encuentra esta nota mi mujer Paige Paige ya la habíamos visto esta no me está esperando en el antiguo centro de convenciones de PAE justo delante de la cervecería por favor ha de llegar esta medicina está embarazada y podría morir sin ella creía que lo lograría pero he podido pero he perdido demasiada sangre estaba corriendo por el bosque o hay unos siluidos y de repente la flecha me atravesó al costado como a nosotros me escondí aquí creo que estoy a salvo a peor ya no puedo ir empiezo a tener frío he robado estas medicinas del hospital pero debería haber cogido un poco de sangre también es broma da igual siempre estoy con los chistes malos preguntarle a ella si encontráis a Paige decidle que morí en paz decidle que espero que sean muy felices decidle que la amo y que si es un niño no le ponga mi nombre que le ponga el que elegimos Simon Beakers ay pobre lo siento si ya no las necesitas esto me hace más falta a mi amigo lo siento pero es verdad tú ya no las necesitas vamos a hacer esta mejora porque quiero llegar a la de que el botiquín te cure más tío si no no voy a llegar nunca esa sí que es importante porque ahora mismo me cura muy poco bien 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 y esto da al otro lado genial pues un buen sitio que hemos encontrado ya podemos bajar pues parece que estamos en el hospital vale eh mira toma ya hmm Pedra, hospital, centro de recuperación de desastres. Pedra, hospital, centro de desastres. Se ha metido en la hierba Ni rastro de ella Buscad por todas partes Hay que dar con ella Por aquí, por aquí ¿Dónde están los otros? Bien, bien, bien ¿Dónde están los otros? No sé dónde están Sí, ahí Los fondos son tontos Porque a mí su silbato Me ayuda Bien Yo no Pero estoy muy loca Lástima Mierda Lo digo yo Me parece que ha venido de allí Alguien se nos ha colado Me cagó Me cagó Ahora, otro vamos a curarnos me hubiera gustado poder salvar a ese tío a ver muy locos esta peña siguen con los silbatos y 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 cambiando esto y 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 vamos a agacharnos estamos haciendo bastante bien hasta aquí por la hierba bien y no veo a nadie y y y y por aquí he venido ah es aquí donde me la cargado podría haber subido por ahí y 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 ¿Dónde está ese puto hospital? Y sí, de verdad, ¿eh? A ver lo que está costando. ¡Joder! No hay manera. La puta es que me he quedado... Ah, no, 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 tengo, tengo dos. Bien. Madre mía, ¿dónde está ese jodido hospital, eh? Ya puta, no llegamos. Pero aquí no, ¿no? Tío, cuidado. Habrá que saltar ahí, eh. Cuidado. Madre mía. Ah, que había liado ahí. Bien. Vamos a ver si encontramos cositas por aquí. Que nos sean de ayuda. Bien. Vale, me curó. Perfecto. Munición. Y hay una farmacia. A ver. Vamos a entrar, ¿no? Aquí está cerrado. Vale. Por aquí no hay nada. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Cuánto está ahí? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Estoy perdido. Buah, qué bien. ¡Que no empape, que empape, que empape! Buah, pues nada. A ver. A ver, qué gracia de mierda. Buah. ¿Dónde está la lobo? Dispertaos. No puede escapar. ¿Cuántos hay, tío? ¿Cuántos hay? No tienes nada que hacer. Mierda, tío. Mierda, estoy jodido. Psegué, ¿estás ahí? Buah. ¡Uah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma! Esto de mierda. Vale, vale, vale. ¡Vaya! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Oh! A que me han liado estos desgraciados. Sí, al hospital a que me curen, ¿no? Porque me han dejado, vamos, fino, ¿eh? ¡Joder! ¡Me cago, eh! Pero, tío, ¿y eso tan gratuito, estos tíos? ¡Ah! Pero, tío, ¿y eso tan gratuito, estos tíos? Venga, rápido, al menos un botiquín. ¿Qué más puedo hacerme? Mira, que no he usado otra vez las flechas explosivas, ¿eh? No me acuerdo nunca de usarlas, tío. Es un puto desastre. Vale. ¿Dónde está? Ya está todo mirado. Y esta estoy sin munición, ¿eh? Bueno, vamos. A ver, otra sorpresa. Llegar a este hospital es una calamidad, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre de Dios! Debe ser por aquí arriba, ¿eh? No. Me pillo esto... Pillamos esto de aquí. No puedo hacer nada. Venga. Va, un molotov, aunque no son tan efectivos como en el 1, ¿eh? No puedo hacer nada. ¿eh? ¿eh? Ya puedes seguir ahí, Nora. Hemos llegado al hospital, vale. Parece que hemos llegado, ¿eh? Yo creo que sí. Pues así, lo vamos a dejar por aquí. Ya estamos casi al lado del hospital. Y nada, a ver qué sucede. Pero no está mal, ¿eh? Los serafitas... Estos scars son jodidos. Son duros también, ¿eh? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Y nos vemos. Adiós. Chau, chau. 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 Chau.